Nos preparamos para este encuentro como parte de la Copa Espíritu 2. Y estuve viendo las entrevistas de estos dos previos al combate. No se tiraron flores. No esperen un combate uno a uno. No esperen una mano de amigo. Sino que se han ido muy, muy fuertes. Oh, como ya pueden ver la patada. Chris Mendoza alegó que le podía haber roto la pierna a Samuel Olmo en el 2021. Y con qué abrió Samuel Olmo una patada a la pierna. Eso es, el mensaje va claro, ¿no? Esto es un piquecito de año hacia, hasta el día de hoy. Estos hombres no vienen a jugar. Y déjenme decirle, la última vez que narré una lucha del oponente de Olmo, era un gentil. Hoy día no es tan gentil. No, solo perdió hace tiempo. Dile, baby, dile, baby. Por supuesto, Samuel Olmo entrando aquí con un récord de 7 victorias y 8 derrotas. Chris Mendoza, 8 victorias y 10 derrotas. La última vez que Chris logró ganar una lucha, lo tengo por aquí escrito, ¿dónde fue? En New Reality, enero 2023. Este estilo poco ortodoxo de Chris Mendoza, de buscar la llave y el takedown. Está tratando de recobrar algo de lo que era la gentileza, con ese estilo al ras de la lona. Perdóname, ese hábito tiene como un delay de medio segundo, porque una vez levantó el hombro, fue que quiso contar. No sé si era que ya iba la mano, pero vamos a ver qué ocurre. El rompe huesos, no rompe caídas. Bueno. El árbitro rompe huesos. Ahí están. Chris Mendoza llevando ahora el... Este es el elemento principal de Chris Mendoza, el llaveo. Samuel Olmo se enfoca mucho más en lo que son los golpes, las patadas y el estilo aéreo. Ese es su wheelhouse. Pero también... Y ahí vemos esa agilidad en juego. Muy buen. Agarre ahora candado por parte de Samuel Olmo. Combate del bloque o del grupo B, ¿no? Grupo B de la Copa Espíritu 2. Que, por supuesto, lo incluye a estos dos, al igual que al macho Navarro y Manu. Manu tuvo su victoria en el previo evento en el 24 Marketplace de cima de la montaña. Y como pueden ver, pues, Chris Mendoza portando los colores de los Lakers. Aquí está usando la cabeza de Samuel Olmo. Como bola con el centro y así mismo, Samuel Olmo rebota su pie. Le dice que no. Drop down. Aceleran el paso ahora estos dos competidores. Oh, wow. Directo a la garganta con ese antebrazo. ¡Hey! ¡Eh, bello el arm track! Bello giro. Tomando control. Alta velocidad. ¡Huracan rana! Excelente la ejecución de Samuel Olmo aquí. Marifuille. Que pueden escuchar el público. ¡Pura garganta! Pero creo que lo peor que puede hacer Chris Mendoza irse a la afuera. Y Chris Mendoza está pidiendo tiempo. Esto no es baloncesto, Chris. Esto no es la NBA. No me diga. Samuel Olmo. No me diga. Buscando. Al aire. No. Superhero landing. Y Samuel Olmo no está preocupado para nada. Ahí entra. No, falló la patada. Ahora sí lo conectó antebrazo también por parte de Samuel Olmo. Palmetazo. Ahí vemos los golpes letales del All Combat Fighter. Palmetazo, güey. Lo sonó como tambor. Como pandereta navideña. ¡Ay, papá! Pide cacao, Chris. Pide cacao. Hubo parranda ahí. Chris tenía mucho que decir al respecto. Decía que él podía haberle roto la pierna a Samuel Olmo, pero no lo hizo. Quería invertir en su futuro. ¡Oh! Tremendo. ¡Peligroso! Directo a la esquina. ¡Eh! Plantándolo de cara contra ese esquinero. No puede ser fácil compitiendo con un golpe así a la cabeza. Eso obviamente te va a obviar los pensamientos. Harry, tú que has competido en tres cuadriláteros, vas a poner un poco de un golpe a la cabeza de esa manera. Bueno, te voy a hablar de la misma experiencia de Samuel Olmo. Samuel Olmo tuvo una conducción reciente. ¡Uh! Hacen dos eventos atrasos. No debe ser algo tan fácil luchar con un golpe a la cabeza y muchos golpes a la cabeza suele ser un... ¡Oh! ¡Wow! Como pueden ver, sigue repitiendo de la cara a la cabeza. Ahora lo vemos. ¡Bum! Eso no sonó. ¡Y Samuel no hace pagar con ese palmetazo! Ahora, déjame decirte una cosa. Y aquí tenemos un luchador... ¡Le pico ojo! ¡Oh! Tramposo. Y aquí tenemos un luchador en la transmisión. No porque no suene, no deje de doler. Sigue doliendo igual. Y eso lo pueden ver en los pechos de ambos competidores. Chris Mendoza, que tiene ese pecho más... ¡Oh! ...que un Maji Markel. ¡Ahí va! No por igual. ¡Dos! ¡Oh! ¡Dos segundos! ¡Solamente dos! Solo dos. Torneo por la Copa Espíritu 2. Hoy aquí, dos grandes competidores, Chris Mendoza y Samuel Olmo. Chris tiene mucha confianza de que va a tener su primera victoria desde enero de 2023. I don't know. I don't know. Pero vamos a ver qué pasa durante el transcurso de este combate. Chris Mendoza atacando los nervios del trapecio de Samuel Olmo. Buscando debilitar esa área. Ahí está Samuel intentando abrirse con codazo. Va a la cuerda, se prepara, pero lo recibe con lazo. Y ese lazo no fue al pecho. Ese lazo vino de la quijada hacia arriba. El conteo llega a dos segundos solamente. Chris pidió que se callaran y como siempre nadie le hizo caso. Y Chris aprovechando, controlando desde la lona. Buscando un triángulo. Una asfixia triangular ejecutada. Centro del cuadrilátero. Hay que ver cómo Samuel logra escaparse de este llaveo. Los hombros de Chris Mendoza arriba sin tocar en la lona. Evitando el conteo. Oh, oh. Oh. Esto tiene que estar pendiente. Esto es un deadlift. Wow. Un deadlift. Wow. Samuel Olmo. Bello. Bello power vamos a ejecutar ahí por parte de Samuel Olmo para escaparse de ese peligroso llaveo. Para Samuel Olmo es ahora o nunca en este combate. Yo creo que va a ser Chris Mendoza el que se viste de payaso en el próximo episodio del Espíritu Podcast. De eso no habías hablado hasta ahora. No, no, pues porque yo tengo la confianza porque, por supuesto, no ha ganado desde enero de 2023. Eso no va a cambiar ahora. Vamos a ver. Ahí va la cuerda. ¡Uh! ¡El espíritu de Lucho dentro de Samuel Olmo! Se lo lleva con codazo ahora. En problemas Mendoza. Cuidado, se prepara. Lo lleva. La patada. Una vez más. ¡Oh! Bello power girante directo a la nuca por parte de Samuel Olmo, el All-Combat Fighter. La inteligencia o no sé si es el ring awareness de Chris Mendoza. Hay una razón por la que le llaman el alquero. Lo llevo a salir serio por eso. No me diga. Conlleva las consecuencias. ¡Oh! ¿Qué es esto? Fuzz Berry Flop. ¡Vamos arriba! Increíble, Samuel Olmo. Y Samuel se para como si nada. ¡Holy shit! Como flecha rebotando esas cuerdas y volando hacia afuera exitosamente. Como parte de la Copa Espíritu 2. Arriesgando todo Samuel Olmo aquí. Damas y caballeros, si quieren ver esto, si lo están viendo en vivo por YouTube, hay que vivirlo en persona para que se lleven un luchador a la casa, como pudieron ver ahí. ¡Holy shit! Continúa la acción aquí. Ahora vemos a Samuel. Está buscando las alturas. Subiendo esa tercera cuerda. Posición peligrosa. Chris, puedes llorar todo lo que quieras, pero si no te mueves... ¡Plancha cruzada! ¿Qué va a hacer Olmo ahora? ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uno, dos! Por poco. Casi, casi. Combinación de plancha y monso de parte de Samuel Olmo no fueron suficientes para llevarse a la victoria. No soy perro, pero mi jabo hubiera estado meneándose porque si hubiera ganado Olmo, eso quiere decir que Chris se hubiera tenido que vestir de payaso. Tienes miedo. Todavía... Solamente quiero decirte que esto no ha acabado. Solamente es. Siento miedo en tu voz. Yo nunca me arrepiento de nada, ni siquiera de mis propios errores. Y ahí vemos... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bello Dragon Screw! Por parte de Chris Mendoza. Mira, tengo que dársela. Fue bellamente ejecutada esa movida. El hecho de tu apuesta, güey, el hecho de lo que ha ocurrido no quita que es tremendo luchador. Chris creo que está tratando de mantener su promesa de que le va a romper la pierna a Olmo. ¡Oh! Golpeándola contra el poste. ¡Wow! Pero al mismo tiempo tú puedes ver un Chris. Está colorado por todo el pecho. Le puedes ver hasta el cuello colorado. Si Chris va a hacer algo, tiene que hacerlo ahora. Esto puede ser perjudicial no para el combate, sino para la carrera de Samuel Olmo. Sus compromisos tanto en Puerto Rico como en el exterior. Se pueden ver truncados debido a esto. Lo está preparando para la misma movida donde alega a Chris que le iba a romper la pierna. Esa figura a cuatro. Una movida, por supuesto, hecho famoso por luchadores como Ric Flair y, por supuesto, nuestro eterno acróbata Carlos Colón. ¡No! Rey González y ahí ha logrado la llave. Figura a cuatro. Centro del cuadrilátero. Lamento decir que creo que es cuestión de tiempo, ¿viste? Veremos a ver qué pasa, pero la acción continúa aquí en este combate. ¿Podrá Samuel Olmo escaparse de la llave? La figura a cuatro. Una de las llaves más famosas en la lucha libre, imitada por todo niño en su cuarto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Girando la presión! ¡El espíritu de lucha dentro de Samuel Olmo! ¡No, dejando que se rinda! De Chris Mendoza está a punto de ceder. Está a punto de ceder. Podría ser Olmo el que le rompe la pierna a Mendoza en vez... ¡No! Pero Mendoza logra alcanzar las cuerdas y escaparse de la movida. Cinco segundos para soltar la llave. Olmo hace caso. Está lastimado. Vemos el dolor en la pierna de Olmo. ¡Oh, wow! Bicycle kick a la cabeza de Olmo. Le sacudió los líquidos del cerebro ahí a Olmo esa patada y está lastimado todavía. Todos estos maltrechos de la pierna. Podemos ver que ninguno de los dos puede pararse. Ninguno puede capir. ¿Qué hace Chris? ¿Qué está agajando él? La máscara. La máscara ni le combina. ¿Para qué? ¿Qué hace él? Está buscando sus raíces. Está buscando ahí debajo el cuadrilátero. No, 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 no. Espérate. ¿Qué? ¿Pero qué gallo hace? ¿Por qué trae una silla al cuadrilátero? Perdóname, este acto no es muy gentil que digamos. No. Ni Chris mismo sin la máscara hacía esa clase de cosas. ¿Qué diablos hace trayendo una silla? Esto es un acto hostil. Bueno, el árbitro le quitó la silla. El árbitro, ah, por supuesto. ¿Qué es esto? Oígame. Que le tenga cuidado que no se saque el ojo que hace. Chris, qué diablos. Oh, wow. Le da un cabezazo, se metió un objeto en la máscara. El árbitro no se percató de lo que estaba ocurriendo. Oh, shit. Huh. Oh. Esto significa dos cosas. Chris Mendoza avanza con tres puntos y Amy Morales se tiene que vestir de payaso el resto de la semana que viene. si no tienes te aviso o te consigo. Gente, he sido timado. Eso incluye peluca, nariz, el roto. Tienes que pintártelo también. O sea, que tienes que afeitarte. I mean, ya quedé de payaso sin maquillaje. La gran victoria obviando la palabra gran. La victoria de Chris Mendoza aquí lo mantiene vivo dentro de la copa pero no fue una victoria tan honrosa, ¿no? Tres puntos para Chris, supongo yo. Tres puntos para Chris Mendoza. Qué diálogo va a hacer ahora, Chris. Después de ganar él de esa manera. De caballero. Sí. Mejor dicho, de caballo a caballero. Todo el mundo sabe las intenciones de Chris Mendoza. ¡Oh! Ahí está. Ahí va. Cuidado. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! ¡Papá! Bueno, aquí no hay mucho caballerismo que digamos. ¡Castruja!